Hola, buenos días. En este espacio lo que les quiero mostrar es la importancia que tiene el recurso cartelera, novedades, lo pueden encontrar en otros espacios como anuncios. Es una herramienta de comunicación importante que la ocupa mucho el docente, pero se beneficia mucho el estudiante. La intención pedagógica que tiene este recurso es mantenerlo actualizado en cuanto, como dice la palabra aquí, las novedades o anuncios hacia la cátedra. Toda plataforma o todo espacio Moodle cuenta con espacios, ahora les muestro, cuenta con espacios que más bien tienen una lógica estática, como por ejemplo pueden ser las teorías, las consignas, eso digamos es estático, no se mueve, pero tiene un componente dinámico en donde el docente, hagan de cuenta que ingresa todos los días y les hace un comunicado, o hagan de cuenta que publica en una cartelera, en algún transparente, en algún espacio físico de la institución, novedades. Entonces, como sugerencia, como sugerencia en este espacio, siempre nosotros vamos a estar poniendo comunicados. Por lo tanto, un estudiante siempre, pero siempre, lo primero que tienen que hacer es ingresar las carteleras. Aquí vas a ver qué es lo que está pidiendo en la semana, en el día, o alguna consigna en particular que hace el docente. Para ello, siempre va a estar a un principio, esto es obligatorio en las plataformas Moodle, esto viene por defecto. En el primer bloque, esto se llama bloques, siempre en el primer bloque, que los bloques pueden estar agrupados en pestañas, como los tengo aquí en este espacio, o bien pueden ir de manera vertical, hacia abajo. Pero es mucho más cómodo tenerlos en pestañas, porque facilita la navegación, no hay que hacer tanto scroll, tanto deslizamiento hacia abajo. Entonces, ingresamos. La cartelera, siempre los estudiantes tienen que ingresar aquí, y bueno, en este caso hay tres, hay un mensaje de bienvenidas, hay cómo se tienen que dar de alta a los usuarios, otro mensaje que hace referencia a la suscripción del canal. Y aquí hace referencia al tema, quién lo comunica, fecha y demás. Entonces, supongamos, ingresemos al del usuario de alta. Ingresamos a la comunicación, hay una comunicación, y si quisiera, supongamos, y si vamos hasta abajo, si quisiera ir a la próxima comunicación, hago un clic aquí, o si quisiera ir a la anterior, hago un clic aquí. Y de esa manera, navego en las comunicaciones. Gracias, y recuerden, la comunicación es el primer punto de contacto que el alumno tiene que tener de manera diaria o cada vez que ingresa a la plataforma, para ver si es que el docente no ha subido algún material, no solicita alguna consigna extra, o de alguna manera no quiere comunicar con algo. Gracias.